¿Qué jugadores importantes de trayectoria internacional compartió usted allá en Las Águilas y quién le impresionó de pronto por su sencillez, por su tranquilidad? Porque era un jugador reconocido y creo que dentro del grupo era muy querido. ¿Quiénes lo impresionaron por eso? Bueno, yo entablé una amistad muy cercana con Germán Villa, un jugador seleccionado mexicano de mucha trayectoria. A lo mejor no tan conocido a nivel internacional, pero un jugador que fue a España a jugar. Hicimos una química muy bonita y una amistad muy sincera. Jugadores con que también tuve buen trato y buena amistad, por ejemplo con Iván Zamorano, goleador, jugó en Real Madrid, en Tapichichi, ya él llegó para retirarse y logró salir campeón conmigo acá en el año 2002. Estaba el matador Luis Hernández, también seleccionado mexicano, un jugador muy conocido. Teníamos también a Cuauhtémoc Blanco, acuérdate de Cuauhtémoc Blanco. Para mí, junto con Hugo Sánchez, los dos jugadores más representativos de México a nivel mundial y por toda la historia, por todo lo que han ganado y donde han jugado. Y digamos, a rasgos rápidos, esos han sido los jugadores, digamos que tienen más nombre y con los que yo jugué, también está Memo Ochoa, ahorita es el portero de México, un jugador también muy importante. Y pues se logró hacer lo mismo, yo creo que con esto se logró hacer lo mismo que en América de Cali en su año, con América de México se logró hacer y a la final pudimos salir campeones, ¿no? ¿Cómo es Zamorano? Un jugador de tanta categoría, boleador, luchador, jugadorazo. Muy, muy, este, para entrenar, impresionante cómo te entrenaba a la edad que él llegó. Yo creo que él llegó como a los 35, 36 años, pero muy profesional, te entrenaba todos los días, no había ni un solo entreno que se saliera o que no entrenara, se exigía al máximo, callado, pero exigente, te exigía mucho en la cancha. Lo mismo Cuauhtémoc Blanco, un jugador con una calidad técnica muy grande, te manejaba muy bien la pelota, tanto como con derecha como con izquierda. Problemático con los rivales, pero eso te ayudaba a desestabilizar a los rivales y jugadores de mucha calidad. Incluso con Cuauhtémoc, esos partidos América de México contra América de Cali aquí en el campeón fueron bastante calientes, ¿no? Entonces le metieron duro a Cuauhtémoc, pero era bravo, ¿no? Sí, no, era bravo, es que es un jugador que tiene mucha labia, pues, tiene muchas maneras de desestabilizar al rival, sobre todo a los de Benzas y el Cuauhtémoc, el borobado, como les decimos cariñosamente acá, pues tiene mucho colmillo, tiene mucha experiencia, un jugador que ha estado en Mundiales y muy desequilibrante, tanto cuando tiene la pelota como cuando no la tiene porque desestabiliza la mente del rival o la desestabilizaba y eso al final, pues, era lo que él buscaba. Nosotros cuando jugamos acá en el Azteca, si te acuerdas, tuvo muchos problemas nuestra defensa porque los sacaba él de quicio a todos nuestros defensas, buscaba enojarlos y que ellos pensaran en otra cosa, en pelea y no pensaran en el partido y al final en Bogotá, pues, nos hizo él un partidazo, creo que hizo como dos goles y esa fue la diferencia. Nosotros en ese partido, hombre, nos salimos mucho de la parte mental. Ahorita no es, o sea, en ese tiempo no es como ahorita, ahorita tienen los equipos, tienen un psicólogo deportivo o un coach mental que te ayuda a manejar esas emociones como jugador. En ese tiempo no existía esa persona que le ayudara al cuerpo técnico a ver esa parte y eso nos perjudicó muchísimo.